Música Personeros de las diferentes instituciones educativas de Pasto se reunieron con el alcalde Pedro Vicente Obando para dar a conocer la participación de los estudiantes en la próxima huelga internacional en defensa del medio ambiente que se llevará a cabo el 20 de septiembre. Esta jornada fue acompañada por rectores y funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal. Estos muchachos y muchachas son los líderes indudables que vamos a tener en los próximos años. Por eso muy gratos de tener la presencia de ellos porque vamos a garantizar que el 20 de septiembre sea una muestra para el mundo de cómo estamos protestando por una situación tan difícil como han sido estos incendios de la selva amazónica que le han dolido al mundo entero. Hay una niña sueca, esta niña es Greta. Para mis compañeros personeros y mis compañeros presidentes de consejo nos resulta muy innovador lo que hace ella. De hecho la admiramos. Esta niña a una edad de 11 años, prácticamente en su niñez, ya se concientizó mucho sobre el daño que se le hace al medio ambiente y empezó a salir al parlamento de su ciudad para empezar a luchar por los derechos del medio ambiente, por los derechos del cambio climático, para defenderlo. Entonces ella ahora actualmente con 15 años de edad sigue luchando y nos hace un llamado para salir a las calles y gritar para que pare el atropello al medio ambiente. Nosotros como sociedad y en específico nosotros como líderes estamos buscando que la gente tome conciencia, empiece a tener un sentido de pertenencia por nuestro medio ambiente porque el medio ambiente está en nuestras manos. Durante esta reunión el alcalde de Pasto invitó a los jóvenes para que el próximo 20 de septiembre también se sumen al Pacto por la Naturaleza y al Millón de Árboles para la Vida y de esta manera se motive la protección por el medio ambiente. Es bastante positivo y gratificante ver que nuestra idea trasciende en medio de nuestros líderes de la comunidad y de nuestra sociedad actual. Ver que nuestro pensamiento es bien recibido por parte de su liderazgo y que nos da la posibilidad de integrarnos a su plan de desarrollo. Esos dos eventos son demasiado importantes porque mezclan lo que es la naturaleza y su importancia y un problema muy grave que es la deforestación. Nosotros necesitamos que el planeta conserve, que tenga una vez más ese verde que lo caracteriza, ese verde vivo, que más que un verde, pues es un verde de mil colores en las palabras de Aurelio Arturo. ¡Gracias!